Es la que une a México con República Checa. Aunque todo el mundo diga que el barrilito es mexicana, ese es su problema porque no es mexicana, es una polca checa, y el señor embajador puede testificarlo, y si no, el sobreviviente podría decir que la polca es de origen checa. México lo ha adoptado con tanto cariño que a pesar de que esto es un luto, los niños, ahora son exalumnos, han dicho que no hay que mejor como unir a los dos países con la música. Escucharemos el barrilito que se llama Xcoda Lasky. Xcoda Lasky. Xcoda Lasky. Xcoda Lasky. Xcoda Lasky. Xcoda Lasky. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!